Esto tenemos que desactivarlo a como debo lugar, pero no se que cable es Yo creo que es el rojo Yo creo que es el verde Oigan, pero que pedo? Que pedo de que? Que pedo? Con el que se aventaron? La bomba como sea la desactivamos, pero... Pero yo explotar No me la saco! Que fe? Creo que la cagaste Si ya la cagaste Pero la silla